Lo habíamos anticipado, estamos con Oscar Martens. Bueno, para hablar de política. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, acompañando a la baña. Así es. Bueno, el socialismo prácticamente fue la primer fuerza que orgánicamente decidió, recuerden esa foto del verano, con la primera foto de la baña, no sé si fue la de Sandalia u otra, pero fue la primer foto con nuestro gobernador Miguel Lifty, que es el gobernador de Santa Fe, que, bueno, ahí fue sin Sandalia. Lo visitó, sí, fue sin. Lo visitó, fue la primera persona que lo visitó ahí cerca de Pinamar, y bueno, a partir de ahí pasaron un par de, muchas cosas, pero nuestro Congreso Nacional y después el Provincial ratificaron esa postura y hoy, unánimemente, todo el socialismo que, bueno, hemos compartido justamente desde Tandil, el Nacional fuimos con Miguel Ibarlucia, y ahora fuimos con cuatro delegados más a este Provincial, el sábado pasado, y en los dos se reafirmó esa posición del partido, que digamos, lo mismo hizo el GEM, el partido de Margarita Stolbizer también ratificó esa posición, y bueno, las dudas por ahí están en ciertos sectores del peronismo, que bueno, de hecho, hay sectores sindicales que sí ya lo han ratificado, mañana larga formalmente en Buenos Aires, con sectores gremiales, de su campaña en La Baña, bueno, eso hasta ahora es lo que está pasando, esperando las últimas definiciones, ¿no? Correcto. En lo que respecta a Tandil, más allá del GEM, bueno, hay otras, no digo fuerzas, pero sí referentes políticos que dijeron estar detrás de La Baña, por ejemplo, Raúl Escudero. ¿Ustedes se ven juntos trabajando? Totalmente, nosotros vamos a coordinar una presentación, vamos a estar juntos con sectores del peronismo que puedan converger aquí. Ellos tienen una dificultad, un inconveniente, que es esta posición dual que tiene Masa, que coloca algunos de un lado, otros de otro, y bueno, estamos esperando que tomen esa definición, pero bueno, Raúl seguramente se ha definido, y hay otras personas más, y también nos han visitado en nuestro local de Sarmiento y Santa Marina, que es bastante nuevo, que tenemos nosotros, nos han visitado muchos independientes, gente que adhiere a La Baña, hay cifras de Tandil que dan un porcentaje muy alto de tandilenses que están votando a La Baña, y bueno, que adhieren, pero no quieren encolumnarse con ningún partido. Oscar, ayer estuvo Raúl Escudero acá con Néstor Ausa, y dijo que él había apostado con mucha ilusión, pero que estaba decepcionado porque ya La Baña se había disipado, como que ya no estaba más como candidato. Puede ser un cambio. Bueno, Raúl dijo... Él lo sigue apoyado, pero dice como que ya no está más. No, Raúl, como que La Baña ya no se presentaba. No, bueno, hay una fuerte... Bueno, hoy hay en el diario, que vos lo leíste, hay una fuerte movida para, digamos, diluir... Los dos que están en la grieta, digamos, vamos a diluir esto que es la tercera fuerza, que creo que no va a tener ningún efecto. La Baña se presenta, bueno, Raúl tomará la opción, que creo que va a estar con nosotros, seguramente va a estar, tomará la opción que mejor elige, justamente me refería él y a otros que tienen esa duda, pero lo de La Baña está recontra firme, estuvo siempre. Acá hay un tuit de Roberto La Baña de las 14, esto de hace 39 minutos, donde lo hace cargo al tandilense Alejandro Topo Rodríguez, dice, gracias Topo Rodríguez por hacerte cargo de la jefatura de campaña de consenso 19. Trabajamos para salir de la lógica del ajuste y no volver al pasado. Alejandro Topo Rodríguez, jefe de campaña de La Baña. Sí, claro, digo, porque Topo estaba con la que está de candidata ahora a vicegobernadora de La Matanza, Magario. Magario, sí. Yo hablo dos veces por semana con Topo y, bueno, varios hablábamos, las distintas fuerzas que estamos y realmente se está haciendo, fui a una presentación en Mar del Plata hace como 15 o 20 días, muy importante, muy, muy grande, había cuatro concejales, gente que venía, bueno, eso ya está lanzado. Bueno, acá vamos con un poquito de tardanza, pero esperando a que la gente resuelva. Hay sectores independientes, como te decía, que seguramente van a participar, y otra gente que ha pedido un poco de espera. Ahora, Oscar, La Baña lo ha dicho públicamente muchas veces, no quiere ir a una interna. No, no va a ir. Por otra parte, Urtubey quiere también estar y competir en esas internas y más a que no se sabe. Sí. ¿Cómo se plantea esto? No, no, yo creo que en este momento ya pasan a ser cuestiones que tienen que ver con esa fuerza federal, que creo que fue el único déficit que tuvimos de que La Baña se lanzó, puesto que él apostaba a más gobernadores que estaban con él. Si uno mira las elecciones de las provincias, hay como siete, ocho, donde todo el mundo dice si el macrismo perdió o perdió. Lo que también es cierto es que Cristina no festejó en ninguna, porque en ninguna, digamos, el peronismo kirchnerista fue la... Hay muchísima de esa gente, más allá de los gobernadores, porque de última el voto de los gobernadores es importante, pero hay muchísima de esa gente que va a opcionar por La Baña, va a ser la tercera fuerza. Y el hecho de que no encaje en esto, bueno, han incumplido muchos lo que venían diciendo, y bueno, seguramente Massa va a ir al kirchnerismo, ya es casi voz populi. Bueno, entonces nadie puede... Si justamente se arrancaba diciendo, acá no voy, acá tampoco, bueno. La Baña ha mantenido su palabra. Ahora, digo, en esta oposición y esta grieta al camino del medio que elige La Baña, bueno, es evidente que tiene una buena intención, pero no le alcanza para ganar. ¿A quién acompañarían? No sé. Me están hablando con muchas personas, algunas personas muy importantes que lo van a acompañar, y no sé, yo no descarto a priori que La Baña no gana, porque, bueno, de última, vamos a ver cómo evoluciona, falta mucho todavía, falta que cierran las listas, ahí se verá. Pero yo creo que hay muchos, primero radicales y peronistas que están en el casillero equivocado, creo yo, que van a optar por La Baña. Hay lugares muy, donde Capital, Santa Fe y Córdoba, donde está muy alto, tiene... No se olviden, el gobierno socialista de Santa Fe está en 600.000 votos en la elección, y ahí adhiere a... No son cuestiones testimoniales las que tiene La Baña. Oscar, seguiremos charlando en la medida que avance todo esto. ¿El candidato a intendente a Tandín? No hay, no, 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 no hay. Absolutamente, no hay todavía, bueno, será gente del peronismo, del gen nuestra, o algún independiente, pero no hay nada porque hemos... Conservamos, digamos, un nivel muy, muy amplio para que todo el mundo se acerque. Oscar Martens, charlando con nosotros, bueno, recordando, manifestando la adhesión del socialismo a la candidatura de Roberto La Baña. Oscar Martens, charlando con nosotros,